así es saludos chicos ahora el día desde la ciudad de nueva york bajo nevada se encuentra la gran manzana que en el día de hoy se espera de 3 a 8 pulgadas de nieve aquí en el área triestatal en new jersey nueva york en toda parte nordeste de los eeuu donde las autoridades han dicho que se queden en su casa si no tienen la necesidad de salir en el día de hoy es mejor que se queden en casita ya va más de mil vuelos cancelados en todos los aeropuertos del área las escuelas se mantienen cerrada hasta nuevo aviso y las autoridades de aproximadamente de las 4 la mañana comenzó con una llovizna ligera a eso de las 12 am ya las 4 comenzó la nevada y se han ido acumulando varias pulgadas nueve de nieve en estos momentos según las autoridades esperan en el central park que caiga de 5 a 8 pulgadas de nieve en el área triestatal como lo comentaba ya va más de mil vuelos cancelados el corte de energía eléctrica se espera más de 100 mil hogares sin energía eléctrica hay peligro de estar en las carreteras en las carreteras ya que el hielo acumulado aunque ya las barreduras están pasando desde muy tempranas horas el hielo se congela con este frío que se siente ahora mismo y pueden hacer los famosos hoyos negros y causar accidentes también les vuelven pista de patinaje las autopistas en la ciudad de nueva york nosotros vamos a seguir llevando a medida de que esta nevada vaya pasando no tienen que salir en estos momentos aquí en la ciudad de nueva york porque la piña está agria y un frío muy pelu como está aquí un frío bastante agresivo así que vamos a seguir llevando noticias de todo lo que acontece en esta nevada en la parte nordeste de los eeuu jaron días desde la ciudad de nueva york bajo nieve se despide por el momento paso con ustedes a los estudios gracias Gracias. 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 Gracias.